hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo macerati gt2 stradale y como dice que el título la bestia de carrera del tridente sale a las calles bueno como sabemos la reciente versión 2024 de la monterer carwick fue el escenario del estreno del último super coche de la marca automotriz del tridente o sea macerati y bueno un modelo a medio camino entre los entre los mc20 y gt2 de carreras que diferencia este último está homologado para para la ciudad y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos este presente mes de agosto llegó uno de los grandes eventos del motor del verano de eeuu europa y bueno se habla por supuesto de la versión 2024 de la reciente versión 2024 de la montaer carwick el equivalente estadounidense a la algún festival speed no sólo al momento de reunir y lucir alguno de los mejores automóviles del mundo aunque sin su vida una colina sino que también a nivel de estreno de muchas firmas automotrices que transforman a que transforman este evento en uno de los favoritos del año al momento de mostrar sus principales novedades sobre todo en decuali y bueno a motorsport gatering y bueno un evento en el que también estuvo bastante presente la marca automotriz del tridente o sea la italiana macerati con un nuevo modelo que combina lo mejor de sus de sus modelos mc20 y gt2 de competición en un espectacular coche de circuito homologado para la ciudad y bueno así se presenta el nuevo macerati gt2 stradali bueno y la marca automotriz del tridente ya adelantó hace algunos días presentándolo como un nuevo super coche super deportivo de la firma automotriz del tridente y la evolución superior del mc20 que a la vez hereda el espíritu carrera del macerati gt2 y bueno un coche que como era de esperar es en esencia es en esencia una variante de competición derivada del modelo mc20 o el modelo gt2 lo suficientemente suavizado para hacerlo homologable para conducirlo por rutas públicas y bueno así esta nueva variante se sitúa entre estos dos modelos ofreciendo un automóvil un coche a la venta para clientes pero que a la vez sea una variante más radical y enfocada a las pistas de carreras que el mc20 común y corriente que se conoce hasta el momento aunque todavía homologado para la ruta y bueno para ello partiendo de la base el famoso famoso coche super deportivo tipo b6 de la marca macerati se encuentra una carrocería más agresiva que posee nuevas entradas y salidas de aire para con el propósito de mejorar la refrigeración destacando su nuevo para choques o para golpes como quieran decirle delantero y faldones eso sí si los pronunciados splitter del gt2 de competición su nuevo y agresivo capó frontal su capó motor también con extra de salida de aire su pronunciado difusor y sobre todo su nuevo y gigantesco alerón o spoiler como quieran decirle trasero y bueno todos estos elementos se poseen un color oscuro con fibra carbono acompañado con unas llantas monotuercas junto con unos neumáticos modelo pilot sport cap 2r marca michellini bueno llama la atención la presencia del famoso emblema del tridente de la parrilla ahora pintado con un intenso color azul y bueno macerati se refiere a un amplio catálogo de alternativas al momento personalizar este modelo para cada cliente incluyendo paquetes dedicados a mejorar las prestaciones o a lograr una estética más agresiva y llamativa y bueno de la mano el exclusivo abanico pero posibilidad de su filia de su exclusiva filial de personalización for y serie bueno este modelo está diseñado para conducirse todos los días se creó a partir del deseo ofrecer a nuestro cliente un nivel superior en términos de dominio técnico innovación diseño y emociones en la conducción por carretera por un lado encontramos soluciones sofisticadas reservadas a los modelos diseñados únicamente para su uso en circuitos una seña de identidad del adn competición de macerati por otro podemos garantizar el máximo confort unido a los sistemas más avanzados de asistencia al conductor eso es lo que asegura el CEO de la marca automotriz del tridente davide graso y bueno en todo caso lo que sí está claro que detrás de la cabina de este nuevo supercoche se continúa poseyendo el famoso motor tipo v6 biturbo net uno de tres litros un un profulsor un bloque que eso sí posee una llega llega con sus prestaciones más allá del mc20 que tiene como potencia 640 cb 10 cb más y 60 kilos de peso menos suficiente para tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 2,8 segundos si es un mejor paso por curva fruto de su mejorado apartado aerodinámico que lo otorga hasta tener 500 kilos de carga como carga aerodinámica y una puesta a punto más radical con la base una suspensión con doble horquilla con eje de dirección semivirtual y un monocasco hecho con fibra carbono queda claro que la sensación de conducción suben de nivel con este gt2 para la ciudad y bueno luego de compartir protagonismo en decuali a motor sport gatering durante la la reciente versión 2024 de la monterer car week con el modelo ms extrema y el ms 20 con el gt2 stradale llega llegando terminará llegando los clientes de la marca automotriz del tridente aunque por el momento se desconoce con qué precio con qué número con qué cantidad de ejemplares y precios iría y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao